no olviden suscribirse, darle al like que lo que es mi gente, hoy vamos a volar la plantija así que vamos a poner el frenillo, acuérdense que en el ultimo video no la vimos bien en el aire porque era aire de hilo de coser pero yo le voy a hacer los frenillos con el online link y le voy a poner fuerza a ver que tal así que nada mi gente, vamos a ver si queda nítida no solamente vamos a volarla a ver que tal y vamos a darle a ver que es lo que es 28 mil suscriptores y entonces no ven nada casi así que activen la campanita de notificaciones no olviden que puedes apoyar el canal, suscribiendo, activando la campanita ya le hicimos los frenillos de arriba muchas personas me dicen a veces que no saben hacer los frenillos así que vamos a hacer eso hoy en este video miren, solo hice un poquito grande porque la chichigua es chiquita y yo creo que es un poco de fuerza así que vamos a cruzar el hilo acá adentro le hacemos un hoyo y vamos a hacer los frenillos, así es que se hacen los frenillos miren cuando le hagamos los hoyos lo ponemos así que es de arriba lo mandamos de arriba porque si no estamos por ahí estamos por abajo, es que es de arriba no hay que dejar que hacer los frenillos de la campanita darme un poco de fuerza pero no hay que hacer los frenillos de la campanita que se hacían listos no hay que hacer los frenillos aunque hay que hacer las principales tiene mucha fuerza bueno vamos a subir demasiado duro, demasiado duro, se va un poco de lado bueno miren la plantilla por allá arriba donde esta pues ahora esta mas estable que ayer porque tiene hilo nylon ahora esta mas estable en el segundo vuelo porque el hilo le pesa un poco y tiene mas fuerza y yo se que no lo va a partir pero miren la plantilla nítida miren que bacana se ve miren lo que les decía de los rizos que se ve como si fuera una puca yo creo que por ese rizo de ese lado que está muy cerca también está yendo de lado pero miren la donde esta, pues con el hilo nylon está muchísimo mas estable hasta su vida de todo y ayer solo caía aunque ayer hacía menos brisa que hoy vamos a ver que tal se mueve la plantita bueno mi gente ha sido todo por el video de la plantita asi que mi gente no olviden que tienen que activar la campanita de notificaciones voy a subir un video de un juego que me gusta muchisimo tambien son batallas tan épicas que quiero que ustedes tambien sientan esas emociones que yo siento asi que nada mi gente recuerden activar la campanita de notificaciones seguirme en mi instagram moiseldeus y esperen otro video chichigua ya si en verdad me voy a poner para el zumbador porque lo quiero hacer lo quiero hacer voy a ver videos de los que me han enviado y los que tienen zumbador tambien me lo pueden enviar por el instagram para yo poderlo hacerlo con su plano y que me quede heavy quiero escucharlo sonando asi que nada mi gente no olviden suscribirse darle al like y nos vemos en un proximo video chau chau ahi le dejo la plantita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!